No creas que lloré cuando vi tu traición Y que me abandonaste Por el contrario fui al pie de un altar Y recé por tu suerte Fíjate, todo te salió mal y nada pasó Como tú querías, porque yo ahora río Y sé muy bien que tú Lloras tu desengaño Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño Tú pensabas que lloraría Y eres tú quien va llorando Y siempre te ven llorando Ay tu amargo desengaño Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Y al fin te darás tu cuenta Ese tu engaño duele Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño Tú no serviste ya pa' nada Y al zapatón yo te eché Apártate de mi vera Apártate de mi lado Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño Yo sé bien que estás llorando Ay tu amargo desengaño ¿Cómo? ¡Qué va! Yo sé bien que estás llorando, ay tu amargo desengaño Yo sé bien que estás llorando, ay tu amargo desengaño Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Y al fin te darás tu cuenta, que ese tu engaño duele Yo sé bien que estás llorando, ay tu amargo desengaño